Este domingo estamos aquí en la población de Yolotla, en el municipio de San Miguel Totolapan, en la Sierra Media. Estamos, para que tengan ustedes una idea, más o menos a dos horas y media de Tlacotepec, y como a unas seis horas de Arcelia, estamos en un lugar, diríamos, de las más difíciles de comunicarse del Estado, inaugurando un puente muy largo, que tuvo una inversión importante, más de 45 millones de pesos. Es un puente que fue una solicitud muy reiterada de los pueblos de esta región, y estamos precisamente en esta visita que hicimos por San Miguel Totolapan, para entregar este puente, que ahorita la cámara le va a dar una pasadita al puente, para que ustedes vean la magnitud, el alcance de esta obra, que sin duda es una aportación para el desarrollo de esta región. Gusto de saludarles. Buen domingo.